¡Viva la primera jornada! Pedro Díaz Buenas noches desde la vacancia donde somos desde todo llamado Tejanito Macho Santiago un enorme saludarlos, bienvenidos ¡Aquí está Pedro! ¡Viva la mano y ahí está la salida! ¡Es Peter! ¡Piter Díaz Atlántico! ¡Apriéntele a las piedras de mis brazos! ¡Agárrese! ¡Que ahí están los atautos! ¡Y ahí están los aplausos para Peter! ¡Miter días! ¡Miter días para el ciclo! ¡Acárrense que no está aquí! ¡Y ahí está quedando! ¡Que pierdan los pequeños aplausos para este cliente! ¡Hay mucho sacrificio! ¡Señoras y señores que aplauden! ¡Se aplauden las jugadas y señores! ¡Ahí está Peter! ¡El ciclo aparece! ¡El ciclo! ¡Espera ese muchacho! ¡Esponso, responso! ¡Sí! ¡Me ayudan! ¡Me ayudan! ¡Esponso, acarrollados! ¡Mira!